Mirá, este es uno de los establecimientos de reproducción animal más importantes de Latinoamérica. Esto significa que tienen incorporado las principales tecnologías de avance genético y de reproducción. Haber logrado un acuerdo público-privado con nuestro Ministerio es un avance importante porque el Ministerio tiene como una de sus políticas lo que significa trasladar la genética, la tecnología, las buenas prácticas y el bienestar animal a la mayor cantidad de productores de la provincia. Si nosotros a esto lo trasladamos entonces a que podemos apoyar esta tecnología, que este establecimiento, que este laboratorio de genética que tenemos en la provincia, que tiene 25 años, que está extendido a toda Latinoamérica, podamos trabajar en conjunto, yo creo que es un avance formidable. Bien, y en la práctica nos anticipaba Humberto Tríbulo que es probable que ya algunas vacas puedan estar en dos semanas aquí trabajando ya en el proceso de transferencia genética. Si esto es un piloto, si nosotros logramos obtener, identificar las mejores vaquillonas y vacas lecheras, por ejemplo, que contamos en el ámbito, por ejemplo, de la producción láctea, nosotros podemos obtener material genómico para saber cuáles son las mejores de las mejores y a partir de allí obtener material genético para reproducir a niveles ya importantes. Un ejemplo, una super vaca lechera te puede dar en su vida útil tres hembras. Esa misma super vaca lechera con los procedimientos de estudios genómicos y de reproducción a través de embrión y nos puede dar 30, 40 hembras con sus características por año. Es decir, el aceleramiento y el acortamiento de camino para obtener una genética superior es fantástica. Es decir, el aceleramiento y el aceleramiento y el aceleramiento de camino para obtener un aceleramiento